Y digo más, por público de otras latitudes, porque estos originales humoristas han trascendido nuestras fronteras, logrando el aplauso también en las salas de distintos lugares del mundo. Un grupo humano que se conoció en la universidad. Y ahí, un poco en broma, por la alegría propia de la juventud, se fueron uniendo y acercándose musicalmente. Sus comienzos están emparentados con el Instituto Ditella, una movida cultural muy importante para la Argentina allá por la década del 60. Y llegó el profesionalismo. Crearon ellos mismos sus propios instrumentos y así nos brindaron su humor. Ese humor que ya está haciendo reír a dos generaciones. Les luthié aquí, en Historias con aplausos, por la pantalla de Infinito. Nos aprestamos a levantar vuelo. Nos encomendamos a ti, señor, señor piloto. Ante cualquier emergencia, no pierda la calma, la tripulación le indicará el toalete más cercano. Los toaletes se encuentran afuera a la izquierda. En caso de una súbita descompresión de la cabina, automáticamente caerá sobre sus cabezas parte del fuselaje. Nos conocimos allá por el 65, más o menos, en los coros de la facultad, en el coro de la facultad de Ingeniería. En aquella época se hacían festivales universitarios, intercorales, y en el coro de la facultad de Ingeniería había un pequeño grupo dentro del coro, en el cual estábamos casi todos nosotros, que amenizaba las fiestas de esos festivales con parodias de los mismos conciertos. Ahí había un viejo y querido amigo que hace mucho no está con ustedes. Gerardo Mazana, que fue de alguna manera el que creó el grupo. ¿Cómo se llamaba aquel primer grupo de la facultad de Ingeniería? Inmusichisti. ¿Ya era Inmusichisti aún cuando fue ese coro? En aquella época tuvo algunos nombres, los Tristefania Serenaders, el coro del Cotolengo de Santa Eduviges, tuvo varios nombres. Pero fue Inmusichisti. Llegó a ser Inmusichisti durante un par de años, hasta que cuando sufrió una pequeña radiación de elementos que no siguieron, y los que estamos acá formamos hace 23 años, el 4 de septiembre de este año se cumple 23 años, formamos Le Luthier. Por aquella época hubo un espectáculo que se llamó Imiló, o algo parecido, ¿no? Que se representaba, ¿dónde? En el Ditela. En el Ditela. ¿Por qué no nos cuentan cómo se presentaban en ese momento en el Ditela? Todavía no eran de Le Luthier. No, porque el Imiló es la sigla de Inmusichisti y las operas históricas. ¿Qué hacían? ¿Operas históricas? Bueno, hacíamos algo parecido a lo que hacemos ahora, un poco más complejo en el sentido de que hacíamos personajes con vestuario, y con... en el grupo era más grande, éramos 10, 11. Fue el primer espectáculo... bueno, en realidad no, fue el segundo espectáculo al que tuvo acceso el público general, fuera ya del ámbito de los coros universitarios. Y fue un proceso natural de decantación, de... fuimos... nos fuimos extendiendo medio sin quererlo. En realidad, el origen fue porque, habiendo trabajado en Artes y Ciencias, en el 66, para el público de Buenos Aires, ahí nos... nos vieron, nos vio Normandrisch y Carmen Peral, que estaban haciendo el espectáculo en el Ditela, fuimos a colaborar en ese espectáculo, que se llamaba Mensala y Corpo Rezano, y ahí de a medio nos metimos en el Ditela, y al año siguiente propusimos un espectáculo, íntegramente producido y pensado por nosotros, que fue Himido. ¡Flyer Weiser Weiser Weis! ¡Duele con Flyer Weis! ¡Flyer Weiser Weis! Seguridad, puntualidad, eficiencia, todo eso lo encontrará en Europa y Estados Unidos. ¡Nosotros lo llevamos! ¿A dónde está aquella experiencia del Ditela, que no sólo fue importante para ustedes, sino para mucha gente y para la Argentina? En general, toda ella... ¿Y para ustedes, dentro de ella? Sí, para nosotros fue muy importante, fueron muchos años, uno de Milo, dos de Blancanieves, donde empezamos a trabajar para un público más grande de una manera constante y además a enterarnos de que pasaban muchas cosas que no sabíamos en el movimiento teatral y musical, porque también estaba el laboratorio musical en el Ditela, así que volvíamos a conciertos, veíamos espectáculos novedosos, muy extraños, algunos muy buenos, otros no tanto, que era muy movilizador. Pero entendés que para la Argentina, el Ditela como institución, superado la institución real del momento, significa mucho para la gente argentina. Mucho, fue algo único, realmente importantísimo. Y ustedes, ¿cómo se sienten de haber pertenecido a ese momento? ¿No lo pensaron nunca? Sí. Éramos muy jóvenes también en esa época, porque cuando nosotros empezamos a ir al Ditela, teníamos 20 años menos, éramos casi adolescentes. Yo creo que no nos dábamos demasiada cuenta de lo que se estaba cocinando allí. Y había... Y ahí había... Sí, sí, sí. La gastronomía era muy importante, muy amplio. En esa misma época estaba Leparc, estaba Romero Brest, estaba, lo que decía Jorge, el laboratorio de investigaciones musicales, estaban las primeras computadoras, los primeros sintetizadores. Se veían por primera vez los sintetizadores. Aquí en Argentina iba al Ditela, iba para todo eso. Y estaba Nacha y Marta Milofín. Estaba Nacha, Menujín. Y las Menesundas. Las Menesundas. ¿Y ustedes formaban o no parte de todo eso? No, no formábamos parte. Estábamos en contacto con eso, ¿no? Pero lo mirábamos medio con respeto, ¿no? Esta es la casa de oro y cuarto, el grupo Lobo, que se paseaba desnudo por los pasillos, hombres y mujeres, nosotros no lo podíamos creer. Era una especie de prejuicio, yo sé, de ustedes. No, no. Somos el interior. La copa es de un vuelo lírico tal, que hasta el mismo rachmánino hubiera deseado que no se la placiara. Sobre el final, ya, el concierto termina. Ahora, y antes de finalizar este comentario, dos palabras sobre el solista. Reducido tu, Dios. Gracias. Señoras y señores, ¿tendrían la gentileza de izquierda o derecha de presentarse? ¿De la izquierda de quién? De la izquierda de acá La izquierda de acá, o sea, a la derecha A la derecha de la derecha Perdón, es la izquierda de la izquierda, pero ¿quién está en marcha? ¿Adelante o atrás? De ellos dos La posición es a gusto de ustedes Aparecen, parados Bueno, yo soy Carlos López Funcion Yo soy Marco Posto Daniel Rabin Ah, me corresponde ¿Vuelvo para aquí, por favor? Ah, sí, ahí, Carlos Núñez Cortés Ahora para Jorge Marona Be my lazy daisy You're my perfect set Be my lazy daisy Be my pet Don't be me, cause you're my queen Come on, move yourself Leave your blues What's the use of being on the shelf Be my lazy daisy Doing what you do I'm completely crazy Just for you But don't forget we have to Keep your style You're just fine Lazy daisy are mine Don't be me, cause you're my queen Come on, move yourself Leave your blues What's the use of being on the shelf Don't forget we have to ¡Suscríbete al canal! ¡Leporino, pobre amigo! ¿Y qué hicieron contigo? ¡Ah! Y al final te ahorcaron. ¡Cómo escapaste a la horca! ¡Rum! Después, ellos ya vienen a Buenos Aires, salen a hacer sus giras por todo el mundo y por ahí pasan un año y medio, casi dos años, en que prácticamente no los veo o sé de ellos a través de las revistas y de los diarios. Pero, como siempre, con el paso del tiempo, con el paso de los años, por último volvemos a encontrarnos y volvemos a trabajar en esto que nos gratifica tanto y que nos hace tan felices. Les Luthiers iniciarán el presente recital con Marcha de la Conquista, de Édouard de la Pusel. De todas sus marchas, esta es la única que se ha conservado, gracias a su originalidad, gracias a su insólita temática y gracias a Dios. ¿Quién de los que están acá define a un Luthier? Habría que preguntarle a un Luthier. A ver, Marcos. No, Marcos, está bien. Es el estudio. Es la voz del grupo. Es el estudio. No, es algo que no hay... Que Luthier es una especie de ser colectivo, porque, incluso por nuestras distintas habilidades en el espectáculo que hacemos, hay varios rubros que entre todos manejamos, que son la música, la actuación, el canto, la escritura humorística, la composición musical, y creo que no hay ninguno de nosotros cinco que posea todos los dones, pero cada uno posee algunos de ellos, y entre todos logramos confundir a la gente y parece que todos lo dejamos todos. Claro, por eso yo creía que un Luthier era un creador de instrumentos, y según esto parece que ustedes no son creadores de instrumentos. Ah, me olvidé de esa característica. Sí, claro, por supuesto, todos somos creadores de instrumentos. ¿Cuáles son los instrumentos más exitosos? El violín, el piano, el saxo, últimamente. Ninguno de ellos inventamos nosotros. Luthier. ¿Qué es eso de Luthier? Luthier es una palabra francesa que significa el que construye instrumentos de cuerda. Significa lo que llamaríamos nosotros violero, el que hace las violas, antiguamente. Pero se usa la palabra Luthier porque es la primera que se usó internacionalmente y ahí quedó. Yo creo que ustedes empezaron muy lejanamente en la Facultad de Ingeniería con una viola a la que deformaron, ¿no? Una viola, digamos, la viola criolla. Sí, una guitarra que transformó en violonchela. Hubo que reformar muchas cosas. Yo no sabía hacer muchas cosas en aquel entonces. Y me encontré con que cambiando el puente nada más no se construía un chelo. Hubo que cambiar ya todo el... la tastiera, etc. ¿Cómo fueron aquellos comienzos en la Facultad de Ingeniería? ¿Un coro? ¿El Luthier no existía todavía? Bueno, el coro de Ingeniería que dirigía en Virtú Maraño. Era un coro de 60 personas. Te aseguro que yo oí cantar ahí cosas como no... no lo cantaban en discos. Es decir, entré con una cosa muy difícil y me asombré después cuando nos juntamos todos y cantamos el primer acorde. Fue una maravilla. ¿Vos no pertenecías a la Facultad de Ingeniería? No, no. Medicina. Era médico. ¿Cómo se puede mezclar eso de ser médico, psicoanalista y fabricar instrumentos para la Luthier? Bien, en la locura general se mezcla todo. Pero yo pienso que muchos médicos se dedican a la parte gráfica, a la parte pintura, a la parte escultura. Hay muchas, hay muchas. Ya que tuviste relación con los Luthier en los primerísimos tiempos, quizá conviene recordar a Gerardo Mazana, que estuvo en los comienzos y en aquel coro, ¿no? Gerardo Mazana fue, diríamos, fue mi hermano. ¿Sabés lo que es? Es la relación más íntima entre dos hombres que se quieren uno al otro, que se respetan uno al otro y se admiran uno al otro. No hubo nunca un sí y un no. Y cuando falleció él, yo quedé muy solo. No solo por la pérdida de él, sino también el trabajo, quedé solo. Cuando trabajas con otro, si hay que poner esto así o así, vos tenés que decidir si le preguntás así o así. El otro dice, pues, todo se hace lo mismo. Pero cuando estás solo, no sabés a quién preguntar. Tenés que resolver todo el doble de trabajo, más del doble. Así que Mazana lo recuerdo siempre con mucho cariño. Todos los instrumentos me dan la impresión de que tienen una cierta referencia a otro que se les parece. En latín, al violín. La viola de lata, la viola. Por ahí hay uno que parece un erque. Cierto, cierto. Pero hay algunos que no se parecen a nada. No porque por el parecido físico, sino por el sonido. Estoy terminando un instrumento que es como un timbal. Encima hay una lámina de goma, muy estirada. Entonces se toca flotando con una goma de plástico. Y los sonidos son muy extraños. Yo los hice escuchar por ellos, por los Luthiers, grabado. Y no sabían si eran cuerdas, si eran voces, si era canto. Ese no se parece a nada. No hay en el mundo un instrumento igual. Otro sí. En otro hay que estudiar mucho el instrumento que ya está hecho para sacar la experiencia. ¿Cómo empezó tu asociación con Luthiers? Creo que manejamos, el grupo y yo manejamos más o menos la misma temática. ¿Cómo se produjo ese primer contacto? Yo creo que porque la gente que hace lo mismo o piensa para un lado se une, en definitiva. O a la larga o a la corta, se juntan. Ellos eran unos locos de la música, yo era una loca de la danza. Y empezamos charlando en un bar en Punta del Este. ¿En qué año más o menos? Más o menos en el 73, 72. Hace mucho, mucha historia. ¿De qué charlaron? Charlamos de eso, del teatro. Charlamos de, por ejemplo, el director de ellos en ese entonces, Gerardo Mazana, me preguntaba, decime, ¿cómo podemos contar un ballet? Y yo entonces les iba diciendo, sí, podés hablar de que el príncipe la levanta y le enseñaba los pasos, los nombres de los pasos. Todo era a un nivel amistoso. Porque yo estaba haciendo un show en una sala y ellos hacían un show en otra sala. Pero oficialmente recién en el 79 hice, creo, el primer espectáculo con ellos. En el Coliseo. Sin embargo, yo no recuerdo, porque he visto todos los espectáculos de Evelity. Yo no recuerdo en el 79, 80, no te recuerdo saludando junto con ese grupo de puros hombres que siempre han conformado los espectáculos. O sea, porque me tenían un poco escondida. Después, cuando hicieron viejésimo aniversario, hoy me hicimos porque yo me siento una parte de ellos también. ¿Cómo se traduce música en broma a expresión corporal en broma? Yo todavía no sé por qué hago en broma. Creo que porque me está liando. Cuando nos vamos saliendo... Supongo que ellos es la mirada de Lé Luthier que hace que las cosas sean así. Vamos a disfrutar. Vamos a disfrutar. He nacido para bailar y solo bailar te hace feliz. Como me gustaría saber bailar. Hicimos reír, hicimos llorar. Hicimos reír, hicimos llorar. Hicimos reír, hicimos llorar. Lástima que fue involuntario. En la vida a veces un fracaso nos hace plastabilizar. Pero en cambio en el malé, plastabilizar nos hace plastabilizar. Ya no eres mía, ya no eres mía, ya no eres mía. Ya no eres mía, ya no eres mía. Ya te vendí. No me molesta que no seas bella. No me molesta que no seas hermosa. Que no seas hermosa. Todos tenemos salud. Ortega, Ortega es nuestro guía. Ortega es como un padre, un hermano o una tía. Luego de nuestros tres días de gobierno, el doctor Rodríguez nos acusó de haber emprendido proyectos faragónicos. Digo yo, ¿qué tiene de malo haber hecho construir esas tres magníficas pirámides? Tengo entendido que la cantata laxatón produjo grandes corridas y urgencias en los críticos de sonidos, ¿es cierto? Tuvo algo que ver, sí, supongo que también con gente del público, y bueno, con todos aquellos que lo tomaron demasiado literalmente, ¿no? Pero supongo que también era un efecto de la época. Un poco el redescubrimiento de algo, el descubrimiento de un humor quizás un poco olvidado, en la medida que les Luthiers son, perdón, les Luthiers son una forma de antecedentes en todo caso. Yo digo que son forma de antecedentes porque ellos tienen que estar inspirados en algo, lo que pasa que nunca pudo estar muy seguro en qué o en quién. Aníbal, ¿por qué les Luthiers? Porque es más elegante, ellos siempre fueron un conjunto de instrumentos informales, además era una forma de iniciación hacia fines de los 60, principios de los 70, ir a ver a les Luthiers, sobre todo con la voz de Marcos Munstoc, anunciando eso. Pero también son, por ejemplo, para mí, a medida que he ido pasando por distintos medios, y hago un inventario, un poco la opinión en su momento, después la hoja, la voz, Somos, actualmente Clarín, humor, he tenido que ir haciendo comentarios de Les Luthiers, y a lo largo del tiempo repitiéndome y siempre con una frustración, porque buscaba algo distinto que escribir sobre Les Luthiers, y ya lo había escrito Ernesto Shaw, que Les Luthiers es una forma de la felicidad. Y nunca, nunca pude escribir algo mejor que eso. ¡Qué alegría! Aníbal, y teniendo en cuenta justamente tu preocupación por el sonido, a mí siempre me tuvo intrigado cómo funcionaba el contrachicharrones da gamba. Bueno, claro que yo tampoco he podido descubrir, les he hecho más o menos unas siete entrevistas, alguna vez intentaron explicármelo, pero me pasa lo mismo que con las leyes económicas, y le pasa lo mismo a los economistas también, ellos tampoco los entienden. ¿Y vos crees que Les Luthiers los podrían explicar? Ellos lo intentan, pero supongo que se explican por sí mismos, como toda obra finalmente de arte, como toda obra de humor, el contenido, la forma y es el fondo, y todo está ahí relacionado. ¿Desde cuándo los conoces? Los conozco desde el principio de la década de 70. Ahora con seriedad, porque una vez tuvieron un inconveniente. ¿Aquel momento en que el Alpay Pavara pinchó una goma en el escenario, lo recordás? No, 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 en ese momento yo estaba dormido. ¿Desde aquel primer momento nunca se propusieron que hubiera una suerte de director o de coordinador de todos? Porque da la impresión de que Les Luthiers no tiene un director. Bueno, hubo directores, algunos directores generales, otros directores de áreas y demás. Yo me acuerdo que en Blancanieves y los Siete Pecados Capitales, que también fue la temporada del 69 y el 70, en el Vitela, Marcos era el director, Marcos dirigía a Blancanieves. Y yo tenía un modesto puesto de maestro de ensayo, dirigía la parte de música. Había así roles de dirección. En este momento no tenemos un director que dirija o que haga la apuesta o lo que sea. En cuanto a la apuesta y a esas cosas, opinamos un poco todos. Lo cual, digamos que nos demora un poco, hace la cosa un poquitito más lenta, pero intervenimos todos, opinamos, nos peleamos y demás, y vamos decidiendo cómo se va a poner cada obra. Lo que sí, seguimos teniendo áreas donde hay encargados más que directores, ¿no? Encargados de instrumentos, de sonido, de luces, de textos, así. Y supongo que después todo entra en la aprobación del grupo. Eso sí, después se vota entre todos otra vez. Lo que más me gusta es que los conozco hace muchísimo tiempo, y lo que más me gusta también es que han logrado la masividad con lo que ellos ofrecieron siempre, sin torcer absolutamente nada a su camino. El camino, digamos, de su propuesta artística original. Y esto prueba que no necesariamente los artistas tienen que nivelar para abajo. Ellos nivelaron para arriba y les ha ido muy bien. Todavía ahí, esto es también lo que me gusta, hay centenares de miles de argentinos que no los conocen, pero que los van conociendo. Cada año en las temporadas que hacen hay, no sé cuántos, cuántos ahora, pero gente que los va a ver por primera vez y que salen encantados y que los propagandizan y que los difunden boca a boca. No sé, otra de las cosas que me gustan es que ellos fueron o son representantes de una clase de argentinos cada vez, diría yo, más discapacitada, ¿no? Más inhabilitada, más minusválida, que puede hacer exactamente lo que le gusta y cómo le gusta. Y puede hacerlo bien, a conciencia, a fondo, llegando hasta las últimas consecuencias de su creación. Y son, en todo caso, representantes de un género argentino también cada vez menos transitado, que son los que pueden hacer lo que eligieron, lo que eligieron primitivamente. Y otra de las cosas que me gusta es que pude, yo creo que no hice nada para ellos, simplemente llevarlas, pero he logrado, por ejemplo, que mis dos hijas hayan salido fanáticas de Le Luthier. No se pierden ningún espectáculo, están pendientes de sus chistes, los cultivan, los cuentan, los elogian y escuchan los discos. También otra cosa que recuerdo, que me gustaría marcar, es que cuando vivía afuera yo escuchaba los discos de Le Luthier como si fueran discos de tango, como si fueran discos de Gardel. De esa misma manera, para mí ellos eran la representación del idioma argentino que yo necesitaba y que me faltaba viviendo afuera. ¡Bueno! ¡Qué bueno, Daniel! ¡Qué bueno, Daniel! ¡Primero! Mi caballo es el mejor, aunque a alguno esto le duele, mi caballo es el mejor, aunque a alguno esto le duele. Galopando casi vuela, si le clavo las rueditas pequeñas, metálicas, dentadas, que se fijan a la bota del quineque, que se clavan en la carne del caballo a galopar. Pal galope hay que clavarlas, las que acabo de explicar. Elegante ha de vestir, el canto de Serena, elegante ha de vestir. ¡Gracias! 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 Moisés 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 Y yo iba a ser músico, músico de los músicos serios, antes de entrar a E sca Carlos y estudiaba dirección orquestal, soy egresado de dirección orquestal, ¿no?, en La Plata. Y se me cruzó este grupo, que, bueno, es preexistente a mí, como una variante muy divertida de hacer las cosas, ¿no?, y como una forma de aplicar lo que yo sabía de una manera muy rendidora, por otra parte. Y, imperceptiblemente, fui entrando aquí cambiando un poco la historia de mi vida, ¿no?, la historia previsible de mi vida. ¿Qué se hizo del 9 de Cámara? Bueno, es como una historia paralela, porque yo he seguido manteniendo contactos con la música serie, entre comillas, dirigiendo grupos de Cámara, grupos corales de Cámara, el primero de los cuales fue ese 9 de Cámara del que vos hablás, que fue muy importante para mí. Yo hice una experiencia de 10 años, o sea, aprendí un montón de cosas con ellos, ¿no? Además eran muy buenos. Ese grupo se transformó hacia el 79 en un nuevo conjunto que se llama Estudio Coral de Buenos Aires, que es mi instrumento, digamos, de hacer música de la serie todavía hoy. ¿Tus hijos? Ah, son muy lindos. Y, este, y han crecido muy bien. Mi hijo mayor tiene 17 años. Somos muy amigos. ¿Está por ingresar al conjunto? No, no creo, no creo que exista alguna vez un luthier de hijos del luthier. No, no creo que exista ninguna vez un tio. No, no sabía lo que haría, pensaba... No sé, lo más cercano era la medicina, mi padre era médico Y vine a Buenos Aires dispuesto a estudiar medicina Y me abandoné muy rápidamente, hice el curso de ingreso Y me era claro que no era para mí eso ¿Y qué es lo que era para vos en aquel entonces? La música seguía gustándome muchísimo De todos modos, dar el salto, decidir hacer música fue una cosa bastante difícil Pero ya estaba trabajando con Luthier Que eran nuestros primeros trabajos y me daba para mis gastos Yo tenía 18 años, 19 Luego empecé a acompañar cantantes también y a trabajar muy rápidamente ¿Sos compositor? Sí, estudié muchos años composición, compuse obras para espectáculos teatrales Música contemporánea, me han estrenado algunas obras Estoy en una agrupación de músicos, agrupación de música ¿Te parece que hacer humor con Luthier es un trabajo serio? Sí, claro que lo es Sí, sí, nos da mucho trabajo además Es muy pesado, muy difícil Sí, cierto Es totalmente serio Yo nací en Santa Fe, en la ciudad de Santa Fe Y luego aquí viví primero en Pueyrredón y Paraguay ¿Cómo se produjo tu inserción? ¿De dónde venías? Cuando empezó el grupo en su prehistoria Yo en realidad la cosa era menos discriminada Yo cantaba en el coro, sí era músico en ese nivel Y me metí a través de la otra parte, de la parte teatral, digamos, del asunto, la no musical Y ahora mi inserción, mi dificultad con la música es un puñal clavado en mi pecho Pero se ve que me toleran igual Me quieren igual Podían usar tus cualidades como bajos Marito Sí, pero bueno Otro de los sueños del pibe mío fue ser cantante, cantante de ópera Pero bueno, ya creo que ya pasó Desde muy chiquitito me gustó la química, la biología, las ciencias naturales Entonces, después de dejar el secundario Seguí la carrera en Exactas Y en ese interín fue cuando conocí a los muchachos del coro de ingeniería En Exactas no había coro universitario Entonces yo me escapaba de mi facultad y me iba a la ingeniería Para poder cantar con mis compañeros Y mientras tanto estudiaba piano Seguía todos mis estudios de música Muy ecléctico, hice toda la carrera Y después cuando empezó a crecer todo este asunto Esta loca cosa que es Le Luthier Lógicamente tuve que optar Entre dejar esa vieja cosa Y dedicarme de lleno a mi profesión Me imagino el terror de tus padres Sí, fue una decisión muy brava Yo ya en aquella época ya estaba bastante independizado Pero mis viejos por supuesto seguían diciendo Bueno, no te olvides que nunca vas a dejar de ser químico Porque en cualquier momento podía volver otra vez a la profesión No me olvido de que dejé de ser químico Me recibí de escribano en la facultad de Derecho Y ejercí durante unos 5 años más o menos Hasta que Le Luthier se transformó en un trabajo con cierta estabilidad Sobre el año 1972 más o menos En donde cerré la escribanía y me dediqué solamente a Le Luthier Y ya como Luthier ¿Qué clase de público es el público de Le Luthier? ¿Con qué clase de gente se tratan? Creo que es todo el público de teatro en general Durante nuestros comienzos trabajábamos fundamentalmente para un grupo pequeño Que iba al café con ser Pero luego cuando empezamos a trabajar en teatro Y sobre todo en los últimos 10 o 15 años Nos viene a ver el público tradicional de teatro de todas las épocas Y también el público que dejó de ir a la revista A los espectáculos musicales tradicionales de los años 50 o 60 Que obviamente dejaron de existir Creo que nos ve el público general de teatro Grandes, chicos, medianos Daniel, ¿cómo te proyectás hacia el futuro? De cabeza A través de mis hijos, de mi familia Y supongo que de Le Luthier también es quizá lo más importante que hice ¿Cuántos hijos tenés? Dos, Inés y Fernando, 18 y 16 ¿Cuántos hijos tenés? ¡Gracias! 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 Ustedes accedieron, vamos a usar esa palabra que se usa siempre, al color. Sí, cuando nos lo propusieron, accedimos. A nosotros nos encantó. Nos gustó mucho, hicimos un recital sinfónico. Tocamos con la sinfónica, jugamos con ellos. Y fue una experiencia lindísima. Por lo menos para mí. Otro de los datos importantes del UTIER son los viajes, las giras y el reconocimiento, y me consta que hay en el exterior, hacia ustedes. ¿Cómo podemos saber algo sobre esto? Y viajamos habitualmente dos veces por año, hacemos giras de un mes, mes y medio. Ahora estamos yendo mucho a España, donde nos va muy bien. Hay una gran demanda del UTIER allí. Pero sí, viajamos por casi toda Latinoamérica. Una vez intentamos, en otros idiomas, varias veces, en Brasil, en Estados Unidos, es cosa que nos resulta más complicada. Requiere mucha reparación, mucho ensayo. Y hablando de idioma, el UTIER tiene una jerga, que acá es muy popular, es muy conocida, repetida, escuchada, para suerte de ustedes. Y en el exterior, ¿esa jerga se vuelve un poco universal? ¿O nunca es demasiado porteña y si es comprendida? Lo que hace mucho que no es una jerga local. Y eso nos gusta. El humor en sí que hacemos al parecer universal, digamos, dentro del alcance del idioma español. No sé si por un criterio de universalidad o por costumbre, ya no nos gusta el chiste que no se entiende más allá del lugar donde lo hacemos, de Buenos Aires o de la Argentina. No es habitual que una lista hable de sus pacientes en público, y menos, más diría, de sus analizados en público. Ahora ocurre que el UTIER son unos señores muy informales, y son contagiosos, que contagian el desenfago. Y eso un poco da cierta licencia. Pero también son muy cuidadosos de su vida íntima, de su vida privada, tal vez porque son tan públicos. Entonces, yo empecé a trabajar con ellos hace 15 años, más o menos, con algunas interrupciones, a partir de una enfermedad en efecto, una enfermedad límite, una enfermedad mortal, de uno de sus integrantes, Gerardo Mezana. Pero, en realidad, el trabajo que yo hago con el UTIER, tiene que ver con el trabajo del escenario. El trabajo del escenario es un trabajo riesgoso, y no es riesgoso porque... por una noche de estreno, por una mala noche, sino por el éxito. El éxito aglutina a un grupo, pero el éxito de todas las noches, el aplauso de todas las noches, es un masaje narcisístico que dispara las cosas singulares, las cosas más particulares de cada uno, y eso sí conspira contra el grupo. Ese es mi trabajo con ellos. Y, entonces, ellos han logrado, a través del tiempo, de estos 25 años o más que tienen, compartir, digamos, no solamente la amistad, el éxito, también una cosa muy difícil que es la autoría colectiva de sus creaciones, cosa que es bastante complicada. Y yo, que no tengo un oído absoluto, más bien tengo un oído informal, un oído psicoanalítico, vengo a ser algo así como el afinador de los instrumentos más preciados que tiene el UTIER, ¿Será entre ellos la misma situación que en el resto de los grupos? Hay líderes, hay sometidos, hay sometedores. ¿Ocurre eso en un grupo artístico? Es una cosa bastante especial y la digo muy referida al UTIER. Yo creo que si el UTIER ha seguido manteniéndose juntos y están afiatados, es porque en realidad es un conjunto de solistas. Cada uno se desarrolla en su singularidad y quizás ese es el éxito del grupo. El UTIER ¡Gracias! ¡Gracias! Yo lo noto balbuceando, tartamudeando No, no, es porque tengo un poquito de frío, entonces bal, 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 balbuceo Seguro que no sabe alguna cosa que no me quiere contar, que no me está ocultando alguna información No, no, ¿qué le voy a ocultar? Yo soy un simple pastor Hace 20 años que crío pianos Que toco las ovejas Que crío ovejas Esta no es la mano de un pastor ¿Y esta? Eco, eco, eco Hola, eco Hola, eco ¿Cómo estás? Muy bien En el amor no razono ni especulo Y por eso estos versos articulo Y finalizo de este modo mi cuarteta Cura, cura y cura ¡Oh, sol, oh, sol, oh, sol! ¡Oh, sol, oh, sol! O sol que manche el ardente O sol cocinero da gente O sol tan firme y brunido O sol de fuego incendido Que quema hasta agua perdido El sol, el sol sostenido El sol, el sol bemol Me gusta tirarme en areia de la playa sereia Asando mi cuerpo de tío, asando de frente y para el fío Me gusta hasta el paroxismo con el bestialismo del sol del Brasil Me gusta que el sol está en la vista Es un verdadero solista Yo contaré una historia que sucedió una vez En una playa, en una playa ¡Ey! ¡Ey! ¡Oh! ¡Qué aconte... ¡Oh, Dios mío! ¡Oh! ¡Ey! GODA. ¡Basta! ¡Basta! Yo contaré una historia que sucedió una vez y mucho mejorais que me dejéis y no me interrumpir. Y si fuimos criminales, los motivos son musicales. ¡Bibibibibibibibibabá! ¡Bibibibibibibibabá! ¡Qué finado, tan desafinado! ¡Bibibibibibibibabá! ¡Bibibibibibibibibabá! ¡Descansa en paz! ¡Descansa en paz! ¡Descansa en paz! ¡Para bien, para bien, del ya! ¡Bibibibibibibabá! Era en una tarde de plenilunio en la selva de Curuzú, Coatián Yo paseaba triste con mi jangada Iba por la tierra arrastrándola Y ya muy adentro en la selva espeja La bella engiepita yo descubrí Me acerqué prendado de su belleza Y muy dulcemente le dije así En la banda tres del lado uno Donde se oye Ya el sol asomaba en el poniente Debe oírse Ya el sol se ponía en el levante Y donde se oye Y donde se oye Los dejaron en derroca Debe oírse exactamente eso Y donde se oye